A mí no me interesa ser gorda, pelinero Me importa tu amor La gente critica como eres Pero nadie ve tu corazón Vente, bajamos tu nota completa Dame la mano que nada te importe No vamos a bailar Aunque hablen de mal Aunque nos difamen Y hablen muchas cosas Pero nadie te toca Tú eres diferente, no eres como otra Eso me provoca Es que ninguna como tú no hay Porque jamás lo van a aceptar Quiera no quiera Me robaste la calma Y eres una santa Y lo sabes mi amor Porque jamás lo van a aceptar Quiera no quiera Me robaste la calma Me robaste la calma Y eres la otra mitad Mi dama y yo seré tu vagabundo Conmigo no tienes que fingir Lo que sea necesario Yo haré por ti Y nuestro amor Y nuestro amor no se marchito Oye, escucha Tú eres pura belleza, princesa Llega hasta mi vida de sorpresa La única que estos labios La única que estos labios me besa Caritas de ángel Pero eres traviesa Pa'l carajo la fama y la plata Si tú eres la única candidata No te sientas menos que tú eres perfecta Por eso escribí esta vallata Mi corazón no te ve pero te siente Todo contigo se siente diferente Te puedo decir Que tú eres lo más bello que vi ¿Qué puedes decir? Na 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 Gatti Porque jamás lo van a aceptar Quieran o quieran Me robaste la calma Y eres una santa Y lo sabe mi amor Porque jamás Lo van a aceptar Quieran o quieran Me robaste la calma Y eres la otra mitad De mi corazón Debería mirarte en el espejo Enamorarte del reflejo Admira tu belleza Empieza amándote primero Porque eres lo que quiero Mi amor es verdadero Por ti pela la luna Tu valiente caballero Trajiste mi mujer Una noche de placer Quisiera no olvidarle Pero queso con usted Posiciones prohibidas Y más van a enloquecer Si me dejas llevar Te pido más de una vez 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 Lo van a aceptar Lo van a aceptar Quieran o quieran Quieran o quieran Me robaste la calma Y eres una santa Y lo sabe mi amor ¡Quieres! ¡Quieres! Gracias.